hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de leyendo ser la pelea crisis para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez estamos en medio de una batalla bastante épica contra estos monta puertos los cuales de este jefe le está dando una buena paliza pero por desgracia he gastado lo que es la stamina de fona para perseguir este monta puertos y el cual te escuda con sus subordinados no es capaz de enfrentarme solo y ya perdí la pista del jefe donde estará el jefe ya he perdido la vista del jefe ajá te encontré esta no se merece mi mira y te tengo acá se ha picado esa batalla a pesar de que él se escuda en sus subordinados es muy cobarde se escuda en sus subordinados y aún así el puerco sigue andando como si nada y lo estamos persiguiendo no se pica esa batalla y eso que a duras penas estamos comenzando y aquí se viene lo bueno el duelo les advierto que yo en eso me ha costado muchísimo pasarme ese duelo de monturas les cuento que me costó muchísimo esa parte a ver cómo me va hay que ser positivos es un duelo cara a cara el monta puertos contra link en ese caso de mi jp pero siempre le digo link no importa el nombre que ponga siempre será link solamente es el nombre de la partida y ese es el nombre del protagonista según una partida de uno pues aquí viene se viene lo bueno voy a manjar para que ya vayan a manjar como nunca he manjado y nos ganamos el primer golpe este duelo me va a costar me va a costar vamos que podemos hacerlo el monta puertos el monta puertos a bailar ups me fui directo hacia el me va a costar mucho pero vamos que podemos hacerlo ojo a beber a beber he dicho ahora sí a ver cómo me va pues bueno al menos no me dio pero me queme aparte de darle el golpe al montapuertos es más difícil que cualquier otra cosa ahora toca que esperar a voltear y ahora sí a ver si no le doy aunque sea un golpe pues bueno le alcancé a dar al cuerpo pero no no vale para nada a ver si con el boomerang mejor no lo hago con el boomerang sino con así toma ya el primer corte le damos eso es esperar ahora sí arre caballo arre 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 que te arre 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 así que podemos hacerlo las veces en que he jugado ese juego esa fue la parte en el que más me costó tomá al fin le al fin derrotamos a ese montapuercos por ahora bueno al menos si van sigue ahí con el puerco al menos no se cayó al vacío con ese montapuercos con ese ogro montapuercos y pose de victoria esto se merece un pantallazo y ya hemos rescatado a iván pues mira lo lo que me ha costado mjp estáis todos bien ahí están halo vea ah y los demás menos mal vea perdona por el empujón no es necesario iván la salvaste después de todo o si no vea hubiera estado en la posición que tú en la posición que iván por fin lo he comprendido ahora sé por qué mi padre siempre decía que tenía que ser tan fuerte como tú mjp mi padre no se refería solo a la fuerza hablaba también del valor después de todo el valor es lo que da la fuerza para seguir mjp me has salvado tú ¿verdad? por supuesto ¿quién más podría ser? esos montapuercos tenían que dañar el momento él es el mejor avisarles a los padres de los niños de Ordón que ellos están bien que están a salvo del cacarico y ¿quién sabe dónde estará? seguro que hasta puedes hacer algo para ayudar a los golón que están en las minas por supuesto por supuesto que sí sólo está es auto esto es todo ahora ayudarlo los que antes se metían con él ahora lo ayudan ahora sí y nos vamos listo ya hemos logrado rescatar a Iván ahora todos ahora Iván solamente necesita un descanso y ahora lo único que queda es ir a la montaña de la muerte así obtener el fragmento de sombra listo quizás no necesito a Iván por el momento ahora nos dirigimos a la tienda esa tienda tiene el letrero tiene la cara de Lalo veamos por qué ábrete ahora vamos a la tienda ahora el Lalo Mercado una tienda abierta pero ¿dónde estará el dueño? eh tú no querrás llevarte esto sólo porque está a la vista ¿verdad? mmmm aquí está lado esto es sólo un producto muy importante cómpralo si tanto te gusta he decidido continuar el negocio de esta tienda no seas estirado y cómprame algo es por la gente cacarico no lo olvides lo primero que voy a comprar es esto un escudo iliano aquí tienes y tenemos el escudo iliano L para defenderme como es de metal no se quema una poción roja tampoco me viene mal y ahora ya jamás podré llegar a ser él jamás podré llegar a él pero quiero ayudar a la gente con mi negocio ánimo y ahora sin más dilación nos vamos a la montaña de la muerte ahora bueno esa vez voy a ir sin epona total solamente es ir hacia la montaña de la muerte y asunto zanjado asunto arreglado y eso sí también debo prepararme las botas de la muerte de hierro para ir para así detener al golón y que no me vayan a sacar fuera del precipicio de nuevo como pasó antes ese ruedo de monturas ese sí es lo más difícil de ese juego el sumo tanto el sumo como ese duelo es un plus es el mayor es uno de los mayores plus que tiene The Legend es la Twilight Princess en Ordon en el camino de Ordon siempre a veces me dio de camino por los gameplays porque a veces confundo con los gameplays que he visto de The Legend en la Twilight Princess en especial el Twilight Princess HD el modo la búsqueda el modo más el master más que todo ahora nos volveremos a vernos Golón anda otra vez aquí Goro Humano es inútil que vengas hasta aquí no importa las veces que haga falta te volveré a tirar con mi fuerza bruta es intentarlo pero esta vez será algo distinto porque esta vez no me vas a tirar esta vez el que se irá abajo serás tú si hombre ahora vamos por un corazón aunque no haga falta ahora vamos a seguir adelante Golón en camino ahora ¿what? bueno al menos logramos pasar pero pero ¿cómo fue? que supone que me agarré bien pero bueno Golón en camino a ver bueno en este caso ya va siendo el momento de dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá o si a la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo horario en mi canal antes de este me voy a enviarles saludos a Gaby Sietena Méndez Galaxi Satro Calover La Velázquez y Mati309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau